No le dan la oportunidad de demostrar su capacidad en informática. Paul Daviran Sallas, de 33 años, lleva más de dos años buscando trabajo, por lo que denuncia discriminación debido a la negativa de las empresas privadas y entidades públicas. Yo estoy aquí porque las empresas no me quieren dar trabajo por la discapacidad que tengo. Yo llevo ya dos años, ¿qué tipo de discapacidad tienes? Tengo, tengo del lenguaje nada más, señorita. También tengo, tengo también retrato mental leve. Daviran ha tocado miles de puertas, por estas han sido cada vez más difíciles con la negativa en aceptarlo. Explica que el motivo de ello es porque tiene retardo mental leve y dificultad en el lenguaje y que asegura ha sido superado por las constantes terapias. ¿La dirección de trabajo quizás a decirles lo que está pasando contigo? Sí, 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 sí Ellos piensan que tú estás mal de la cabecita como para que no puedas responder en una empresa, pero tú tienes, nadie se gradúa por graduar, nadie termina una carrera por terminar, porque no creo que tú hayas pagado para que te den su certificado. No, para nada. ¿Tú te sientes capaz de poder responder donde te den la oportunidad? Sí, señorita, sí. Él terminó la carrera técnica de computación e informática en el Instituto Superior Andrés Avelino Cáceres de Orregaray de San Agustín de Cajas. Las empresas solo reciben sus documentos al igual que la Municipalidad de Huancayo en el concurso CAS, pero no lo toman en cuenta. David Anzaya siente angustia debido a que su padre está muy enfermo y no lo puede ayudar por estar desempleado. Mi papito está ya operado, que se llama, de la próstata y se le hace algo complicado. Cada dos, que se llama, ya le ha tratado una infección que genera, realizada. Es preciso resaltar que las empresas privadas en la cuota de empleo de personas con discapacidad debe cumplir con el 3%, mientras que las instituciones públicas con el 5%. Y entonces, ¿por qué no se le permite trabajar? ¡Gracias! ¡Gracias!